Es un gusto estar aquí junto a todos ustedes. Bueno, la fecha, el 8 de marzo, remite, como dijera recién el contador Palmieri, a luchas trágicas que han tenido que vivir nuestras antecesoras, algunos lo vinculan con una marcha el 8 de marzo del 57 en Nueva York, en que son reprimidas brutalmente por la policía, otras con el incendio. En fin, fechas trágicas en la lucha por el ejercicio de los derechos, en la lucha contra la discriminación, que aún continúa. Muchos preguntarán, y bueno, ¿por qué esta muestra? ¿Por qué esta muestra que tiene que ver con los grupos LGBT, TTI, Q+, y la letra que salga la semana que viene? Que todos nos dan miedo a ver cuando lo decimos que no me olvide ninguna. Bueno, creo que tiene que ver esto justamente porque desde el feminismo, desde las mujeres que venimos sufriendo la discriminación, la desigualdad estructural durante tantos años, interpelamos las categorías que nos quieren imponer el binarismo sexual o de género. Estas categorías de hombre, biológicamente macho en la especie humana, mujer, biológicamente hembra en la especie humana, y la obligación de autoidentificarse con alguna de estas categorías. Entonces, es desde ahí que nosotros, desde el feminismo, en definitiva, interpelamos a la discriminación, interpelamos a la exclusión. ¿Y por qué bregamos? Bregamos por una sociedad más inclusiva. ¿Qué es una sociedad inclusiva? Una sociedad inclusiva es donde todas las personas tienen igual valor, donde se ejercita el respeto por lo diverso, el respeto por lo distinto, la aceptación de la convivencia de personas distintas. Eso es una sociedad inclusiva. Una sociedad inclusiva es una sociedad que hace a la democracia y que es fundamental para el sostenimiento de la República, porque en definitiva, uno de los pilares de la República es la igualdad. Desde ahí es que partimos, desde este enfoque es que partimos con esta muestra, que es una muestra muy importante, porque en Argentina es cierto que se ha hecho mucho, se ha hecho mucho con la ley de matrimonio igualitario, se ha hecho mucho con la ley de identidad de género, nos destacamos en el mundo por eso. Pero falta muchísimo. Yo había copiado algunas cifras porque soy muy mala para las cifras, para acordarme, pero piensen nomás que hay 78 países que criminalizan la homosexualidad, 78 que la penan con la muerte. Yo pensaba, una muestra así, en un poder judicial de alguno de esos países, es entregarse de pies y manos. Esto está pasando ahora, está pasando ahora. La educación, solo el 70% logra terminar el ciclo educativo. Hay mucha expulsión, hay mucha discriminación aún en las aulas. El Estado tiene mucho que hacer, es cierto. El Estado es garante de derechos humanos. La verdad que a mí se me llena de alegría el corazón pensar que acá estamos los tres poderes reunidos, que esta es una política transversal para la provincia de Río Negro. Porque la verdad que la gente no sabe el Estado, que es poder legislativo, pero no, somos todos. En estas cuestiones somos todos. Estamos todos sentados a la misma mesa y todos tenemos responsabilidad. Todos somos responsables de que se cumplan los derechos humanos en nuestra provincia.